Nadie sigue siendo responsable. Tlaltenango, Zacatecas 23 de abril de 2022, Editorial. Omar Cortés. La ineficiencia de los últimos gobiernos en Tlaltenango ha puesto en riesgo la salud de sus habitantes, al permitir que se siga contaminando un río con aguas negras. La añeja problemática lleva décadas sin ser resuelta a profundidad. El último mandatario que intentó establecer una planta tratadora como tal, fue Marco Antonio López Martínez. En aquel entonces fueron entregados varios millones de por medio a una empresa llamada Tecnología Azul, para que llevara a cabo el proyecto de ejecución, pero en una argucia convenida con el cuerpo de regidores, y después de haber aprobado dicho proyecto, lo volvieron a cambiar. Esto generó un conflicto en la empresa a la que habían contratado para una cosa, pero le estaban pidiendo otra. Por este conflicto es que no se hizo absolutamente nada, ni la planta en su proyecto original, pero tampoco la recuperación del dinero. El cuerpo edilicio que encabezaba Tlaltenango, no supo explicar el destino del dinero y hasta la fecha sigue sin poder hacerlo. El subsiguiente mandato encabezado por Martín del Real del Río, no dio el resultado esperado en el tema y dejó de lado el seguimiento. De ahí, hasta la fecha, como la luz de una vela, se va dejando en la obscuridad y nadie sigue siendo responsable. En la actual administración que encabeza Salvador Chava Arellano en Haya, no se vislumbra un resultado alentador. A lo más que podría llegar a realizar es, justamente una planta tratadora, pero el rastreo del dinero, los intereses generados y su reembolso, lo dudo mucho que lo pueda llegar a lograr. Como buen Pilatos, en su discurso va a decir que no fue durante su periodo, y se va a lavar las manos en este caso tan espinoso. Y toda la ciudadanía de este lugar vamos a quedar, nuevamente, con un palmo de narices, sin respuestas. Sin responsables. Sin el dinero. Sin enjuiciamientos. Y muy probablemente, sin la planta tratadora. A reserva de que se sientan ofendidos por la mención, en la administración de 2010 a 2013 estaban dirigiendo los destinos del municipio los siguientes entes políticos, que se alzaron el triunfo con el Partido Acción Nacional, PAN. Presidente municipal, Marco Antonio López Martínez. Síndico municipal, Rodrigo Orozco Mayorga. Regidor, mayoría relativa, Elvira Carrillo García. Regidor, mayoría relativa, Edgar Bernardo Ávila Gómez. Regidor, mayoría relativa, Ana Patricia García Márquez. Regidor, mayoría relativa, Gerardo Campos Campos. Regidor, mayoría relativa, María del Carmen Buenrostro Plasencia. Regidor, mayoría relativa, Samuel Terríquez Barrera. Regidor, mayoría relativa, Emérita Jauregui Marín. Regidor, mayoría relativa, Alberto Ceballos Quiñones. Regidor, representación proporcional, José Manuel Gaeta Carreón. Regidor, representación proporcional, Norma Padua. Regidor, representación proporcional, Gloria Ayala Contreras. Regidor, representación proporcional, José Pinto Robles. Regidor, representación proporcional, Magdalena García Chávez. Algunos de ellos ya no se encuentran en el municipio, pero otros más siguen siendo funcionarios en la administración actual. Recientemente el doctor Antonio Márquez Tejeda, un conocedor del caso, captó unas imágenes en donde unos niños están en contacto en pleno río contaminado. De acuerdo a sus dichos, es posible colectar uno de los principales desagües que caen de la calle Cristóbal Colón, aún tuvo que está apenas a 15 metros y que hace terminación hasta el Arenal. Esto evitaría el mal olor que se hace sentir hasta el mismo centro de la ciudad y que lo convierte en un asunto insoportable para los colindantes. Así lo propone Márquez Tejeda. Estos niños son pequeños vixraricas jugando inocentemente en el río Tlaltenango. A unos metros de donde caen las descargas de más volumen del drenaje. Si tan solo se hiciera un sifón en la calle Colón, y se conectara con el tubo que ya está a escasos 15 metros, en el otro lado del lío. Nunca se ha usado para desviar ese drenaje. De perdido al Arenal. El olor no lo tendría en el centro de Tlaltenango. Les pido que por favor, su reacción no sea un like, o un no me gusta, sino sea una opinión a favor, en contra, o alternativas. En estos tiempos, hemos comprobado la eficacia de la democracia participativa, porque en la democracia representativa, nadie representa a nadie, solo cobran, y muy bien. ¡Suscríbete al canal!